Si hablar de mí le da reproducciones y rating, bueno señor, hable lo que quiera de mí, a mí me gusta que a la gente le vaya bien. A pesar de que parecía que ellos tenían una relación cordial y sana, el reportero de espectáculos y ex presentador del programa de primera mano, Michel Rubalcaba señaló directamente a Gustavo Adolfo Infante como el responsable de su despido. Ante estos señalamientos, obviamente Gustavo Adolfo no se quedó callado, y aseguró que su ex compañero era un inepto. A través de sus redes sociales, Gustavo Adolfo Infante dijo que no le interesaba para nada la salida de Michel Rubalcaba, cosa que el periodista ha dicho después de varios meses, desde que Michel fue despedido, por lo que ahora Michel acaba de dar sus declaraciones respecto a lo que le dijo Gustavo Adolfo. Si lo hubiera dicho la señora Pati Chapoy, Maximuzza, hay verdaderos periodistas, pues ahí sí me siento mal, pero pues no de quién vienen. Este es el Muro de la Fama y aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Como era de esperarse, Gustavo Adolfo Infante le dijo de todo a Michel Rubalcaba. Incluso aseguró que Michel nunca aprendió a ser realmente un periodista. Dadas las circunstancias a través de su canal de YouTube, Michel no se quedó de brazos cruzados y decidió seguir alimentando esta polémica, pero de una forma completamente distinta. A través del canal ElMitchTV, agradeció todas las enseñanzas que le dio a su excompañero, e incluso le mandó bendiciones. Me da risa que ahorita está hablando de mí otra vez. A mí además es que necesita reproducciones en su canal. Michel Rubalcaba se comportó como si nada. Él le deseó a Gustavo Adolfo Infante que le fuera muy bien en la vida, pero también agregó que si hablar de su persona le da reproducciones, que adelante que el señor diga y haga lo que se le venga en gana. Michel asegura esto porque él dice que a él le fascina que a la gente le vaya bien. Por otra parte, Michel agradeció profundamente el apoyo que ha tenido por parte de sus suscriptores, pues ellos, haga lo que haga, a lo que se dedique, siempre han aceptado su trabajo. De igual manera, Michel Rubalcaba agradeció al programa de primera mano, porque fue una plataforma que realmente lo ayudó a catapultarse, y que muchísimos de nosotros lo conociéramos. Ya me reconoce más por lo que hago en internet que lo que a lo mejor he hecho. Digo, muy agradecido con todos los lados de trabajar. Michel asegura que ahora, en la actualidad, él está súper contento porque se aplicó en las redes sociales, y que de hecho le ha ido mucho mejor en todos los aspectos. Michel también comentó que él está muy agradecido con todo lo que le ha pasado en la vida, asegurando que algo negativo que decirle a Gustavo Adolfo Infante no existía. Lo hubiera dicho la señora Patti Chapoy, Maxi Mutzay, verdad de los periodistas, pues ahí sí me siento mal, pero con los números de quién vienen. Parece que este conflicto continúa vigente. A pesar de que ellos ya no trabajan juntos desde hace más de cuatro meses, Michel también acusó a Gustavo Adolfo Infante de alentar la polémica entre ambos. Por eso mismo dice que sí, gracias a que habla de él, Gustavo Adolfo Infante puede tener más vistas, más rating, cosa que es probable que le esté funcionando. La otra cara de la moneda nos dice que Michel no necesita de este tipo de conflictos para sobresalir. El enorme talento que tiene se desborda a través de su contenido. El roce entre ambos conductores empezó desde septiembre del año pasado, después de que de un momento a otro Michel Rubalcaba fuera despedido del programa de primera mano. Las cosas supuestamente se calentaron más cuando el ahora conductor de El Heraldo TV dio su opinión asegurando que Gustavo Adolfo Infante había pedido su cabeza. A través de su canal de YouTube, Michel contó que una fuente muy cercana le dijo que Gustavo Adolfo Infante le había pedido a los altos ejecutivos que lo despidieran. Además de haberlo llamado un inepto, ya con muchos meses de diferencia, Gustavo Adolfo Infante dijo que si a una persona la corren de algún lugar es porque simplemente no servía ahí. En ese video Gustavo Adolfo Infante por alguna razón dijo que ni se acordaba de Michel Rubalcaba, pero aún así lo llamó ardido, inepto y una persona que nunca aprendió a ser un buen periodista. Respondiendo a todas estas acusaciones, Michel Rubalcaba le dijo a su compañero que para empezar un conflicto se necesitan dos personas, pero que al final él por su parte estaba muy agradecido, que si bien le podrían decir un centenar de cosas, Mitch únicamente estaba agradecido, tanto con su ex compañero Gustavo Adolfo Infante, con la cadena Imagen Televisión. ¿Tú qué opinas de estas declaraciones? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Este fue el muro de la fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Para que sigas checando nuestro contenido, yo te recomiendo este siguiente video. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.